Oye y escucha amor, todito el sentimiento, Nahuel y la cura sabrosura amor Escúchame viejito, algo te tengo que contar, no sé de dónde sacar fuerzas, no sé cómo empezar La mujer que yo amo, de pronto tiene que marchar, eso dicen los tutores, cuestión de tiempo no dan más Ella está muy enferma, sé qué va a pasar, la mujer que yo amo, le espera un trájico final Mientele, ni que de a poco se va a recuperar y volver a la casa Mientele, que esta vida tiene que continuar y pasar a esta etapa, ayúdala Hazla tan feliz lo poco que le queda, demuéstrale que tú estás, así la ayudarás Como haré, si al beso suco sugera que le calme, caerá una lágrima No podré, si algo sin mi voz quedaré, no quiero preocupar ni la, no podré Si la amo tanto que me duele, saber que ya no estará, que Dios la llevará Oye viejito mío, cómo haré, cómo haré Tamara y Tian, mis amores Escúchame viejito, algo te tengo que contar, no sé de dónde sacar fuerzas, yo no sé cómo empezar La mujer que yo amo, de pronto tiene que marchar, eso dicen los doctores, pasión de tiempo nada más Ella está muy enferma, no sé qué va a pasar, la mujer que yo amo, le espera un trájico final Miéntale, dile que a poco se va a recuperar y volver a la casa Miéntale, que esta vida tiene que continuar y pasar a esta etapa Ayúdala, hazla tan feliz lo poco que le queda, demuéstrale que tú estás, así la ayudarás No, no No, no No, no ¡Oye! ¡Qué sabor, mi hermano! ¡Te lo dices! ¡Me dijiste ser sincera, me dijiste que me amabas Pero no me daba cuenta, maldita tercionera, que siempre me engañabas Y hoy que estás arrepentida, no me vengas con mentiras Quiero que te vayas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, te estás moviendo triste Vas a lamentar haberme lastimado, con tus mentiras fuiste Un ángel tan malvado, porque llorarás Llorarás amor, con el timbal de Enzo Vallejos ¡Exequible Enrique! ¡Gracias, mi hermano! Me dijiste ser sincera, me dijiste que me amabas Pero no me daba cuenta, maldita tercionera, que siempre me engañabas Y hoy que estás arrepentida, no me vengas con mentiras Quiero que te vayas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, te estás muriendo triste Vas a lamentar haberme lastimado, con tus mentiras fuiste Un ángel tan malvado, porque llorarás Llorarás, llorarás, sufrirás amor Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, te estás muriendo triste Vas a lamentar haberme lastimado, con tus mentiras fuiste Un ángel tan malvado, porque llorarás Vas a팅 va Kathy Wrer Vas a lamentar haberme lastimado Vas a lamentar,Faceite Vas a lamentar,Face y어내 Vas a lamentar,Face y Sequence